Por eso nació el programa. Primero, para reconocer a las amas de casa, para agradecerles el gran trabajo que hacen. Segundo, para que ustedes puedan contar con un apoyo que lo puedan invertir en lo que ustedes deseen, que lo puedan invertir en lo que quieran. Si lo quieren invertir para apoyar a sus hijos, a que sigan en la escuela, a que estudien, para eso es el salario rosa. Si lo quieren invertir en el transporte, para eso es el salario rosa. En la alimentación del hogar, en mejorar su vivienda, en atenderse a algún problema de salud, por ejemplo, para eso es el salario rosa, para que ustedes lo inviertan en lo que ustedes deseen. Siempre que llega un apoyo, una ayuda a la casa, siempre se agradece, se reconoce, ayuda, ayuda mucho. Pero ahora más que nunca, porque ahora que venimos ya saliendo de esos dos años tan complicados, pues se han perdido trabajos, han cerrado negocios, han cerrado empresas, y pues son momentos más difíciles. Entonces, pues siempre es útil, pero ahora es más útil, porque ahora es cuando más lo necesitamos. Con el salario rosa, a quien así lo quiera, le estamos ayudando a capacitarse en artes, en oficios, echar a andar un programa productivo, para que les permita generar más ingreso para su casa. Y nos da mucho gusto hoy que, de cada 10 mujeres que reciben el programa del salario rosa, 8 de cada 10, les interesa capacitarse, prepararse, acabar sus estudios, seguirse formando, seguir aprendiendo, y de la mano de este programa las vamos acompañando. ¡Gracias!